Todo lo que pasa, pasa por aquí por Sondra TV. Estamos, como ustedes ven, con visitas. Tenemos invitados acá en el piso. Está Laura Zini, que es la presidenta del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Recientemente asumida, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Laura? Buenos días. Muchas gracias. Buen día, Mar. Bueno, hablábamos recién un poquito, hace poquito que asumió. Hubo renovación de autoridades en la Cámara. Y, bueno, está dando los primeros pasos. ¿Pero qué los pasos como presidenta? Porque veníamos trabajando dentro de la comisión. Sí, se renovaron autoridades. El Centro Comercial nace en el 2019. Y esta era la primera asamblea general donde se renuevan autoridades. Y, bueno, ya hemos salido electos y con muchas ganas de trabajar. Sí, y están trabajando mucho. Porque, bueno, esta es una entrevista que yo hace rato que quería hacerla. Pero, bueno, hay que coordinar tiempos y todo lo demás. Están muy ocupados, ¿no? Porque les ha tocado una época difícil de afrontarla. Sí, sí. Es una situación en la que, una coyuntura que creemos que la situación crítica económica nos lleva a estas instituciones intermedias que tenemos como misión apoyar al comercio, estar muy alerta y justamente trabajar mucho. Y en una primera instancia, bueno, era presentar nuestro plan de trabajo. Tenemos un plan de trabajo bastante integral porque la idea que tenemos es que la actividad comercial se vea desarrollada en sus múltiples aspectos. Involucrar a todos los sectores de la actividad comercial. Y en eso va esta presentación del plan de trabajo. Empezar a establecer estas redes y que hacer lo más extensa posible. Porque el comercio está participando de la vida social, de la vida cultural. No solo es una actividad económica, sino que está involucrada en una sociedad. Y tenemos que nutrirnos de eso, del turismo, de las otras actividades económicas con las cuales podemos interactuar. La minería, la agroindustria, el comercio tiene esa característica. Y el comercio de la capital es esa heterogeneidad que lo que la hace muy rica. ¿Va a seguir más o menos la línea que traía con Darío Minossi? ¿Cuál es la impronta que le va a dar a esto? Sí, sí. Sobre todo es el trabajo, la gestión y el estar alerta en esto que te decía de cerca del comercio, empezar a generar productos, servicios, beneficios, establecer redes para saber cómo el comercio puede desarrollar su actividad y acompañarlo en el desarrollo. Bueno, veo que en la comisión hay muchas mujeres, Laura. Sí. Sí, ha sido espontáneo. Surge naturalmente. Sí, surgió naturalmente dentro del trabajo que llevábamos dentro del centro comercial. Por eso esto está denunciando que hay un compromiso y hay una participación de la mujer. Sí, y fíjate, uno de los tres pilares sobre los que se baja este plan de trabajo que te decía es el trabajo colaborativo solidario. Porque entendemos que la situación de crisis es grave, es compleja, hay muchísima incertidumbre, las expectativas lamentablemente son a corto plazo, o sea, y no hay tiempo y nos toca actuar rápido. Todos estamos atrás de nuestros mostradores, trabajando con nuestros compañeros de trabajo y justamente el trabajo colaborativo tiene que ser ese, tratar de estar atentos y de ver de qué manera podemos aportar lo que cada uno desde su lugar de trabajo sabe, ¿no? Claro, claro. Bueno, Laura, hablamos días pasados con gente relacionada a la actividad productiva de San Juan y hablamos de lo importante que se ha generado a través del Acuerdo San Juan, que es este buro para generar turismo, para que se motorice todo lo que tiene que ver con el comercio y todo lo demás, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿cómo están trabajando? Mira, fue una de las primeras acciones que hemos hecho porque la veíamos como que era inminente. San Juan, a través del Buró de Turismo, la verdad que la agencia, la agenda de turismo que viene de aquí a fin de año es muy nutrida, muy heterogénea y de mucha cantidad de visitantes que va a recibir la provincia. Y la capital es el escenario natural donde se desenvuelve el turismo. Entonces, el comercio no podía seguir estando ajeno y entonces el primer acercamiento fue, bueno, ver qué acciones concretas podemos hacer ya rápido con esta agenda que tenemos inmediatamente. Y en una primera aproximación lo que vamos a hacer es trabajar conjuntamente ya la semana que viene, yo creo que estaremos lanzando una herramienta muy práctica para el comercio de la capital, que nuestros socios puedan ofrecerle al turista sus beneficios exclusivos, saber dónde están, dónde están ubicados, qué rubros son los que ofrecen y que el turista, a través de una lectura de un código QR con el teléfono celular que traen, puedan saber en dónde están localizados, qué beneficios tienen y también, ante su demanda, saber qué servicios pueden obtener. Porque, te digo, Omar, la agenda es muy nutrida, es muy variada, vienen desde espectáculos deportivos, congresos, encuentros, es decir, que tenemos que estar ahí aprovechando eso. Hay que estar. En ese sentido, Laura, porque con sus antecesores, digamos, Darío Minossi a la cabeza del Centro Comercial, por el otro lado en la Cámara de Comercio de San Juan con Hermes Rodríguez, por el otro lado con el Sindicato de Empleados de Comercio, como que había falta de coordinación, tal vez, o de entendimiento, digo, fundamentalmente con el tema horarios del comercio. Sí. Omar, pasa más que nada por una cuestión de conocimiento de nuestra ciudad y de nuestra capital. La capital tiene un funcionamiento que es muy diferente a los otros departamentos y es imposible, y creemos desde el Centro Comercial, de acuerdo a los relevamientos que hacemos con los comercios socios, de acuerdo a cómo recorremos la ciudad y vemos cómo va variando también, es imposible hablar de un único horario de comercio, y mucho menos de hablar de imposición de horario de comercio. Porque el comerciante conoce sus clientes, conoce su oferta, debe conocer a dónde apuntar, cuándo le es conveniente abrir y cuándo no, y sí, lógicamente, en función de esa evaluación, poder establecer un horario de comercio. Yo creo que con el diálogo todo se soluciona con el conocimiento, trabajando con datos serios, con realmente todo esto de que aparentemente para el afuera parece una discusión, no es una discusión, es ponernos de acuerdo sobre una realidad concreta que es propia de la capital y que la tenemos que conocer. No podemos ser simplistas en decir el horario de comercio es de tal a tal horario. Porque no ayuda a nadie, porque estás perjudicando a un sector o beneficiando a otro. Y en la ciudad capital tenemos la actividad propia de la gente que vive en la capital y tenemos que tiene usos y costumbres muy definidos, pero también tenemos toda la gente que viene a la capital a hacer trámites, a hacer actividades académicas. Entonces decir, por ejemplo, simplistamente decir, cerramos a las 5, la cantidad de gente que hay en la ciudad capital recorriendo después de las 5 de la tarde, no podemos decirle a un comerciante, cerremos, porque el comerciante está perdiendo mucho clientela a esa hora. Y también la capital desierta sería también un fracaso como capital, ¿no? No, y lo decía también Laura pensando en el turista, el que viene de afuera. Totalmente. Que también tiene costumbres distintas, usos distintos. Sí, no conoce. Claro, no conoce, entonces no conoce los horarios. Y generalmente cuando alguien, nosotros vamos a Córdoba, a Mar del Plato, a otros lugares, y bueno, y vas a descansar. Y que le dices, me voy a dar una vuelta al centro a las 7 de la tarde o a las 2 de la tarde. Y bueno, ahí me parece que hay que... Y sobre todo eso, Omar, en darle información, en saber, porque el comerciante también hemos estado, eso lo hemos visto, durante mucho tiempo trabajando cada uno de puertas para adentro. En realidad, esto de entender, como comerciante, ya te hablo del otro lado, no del público. Hay que entender que estas instituciones intermedias, cuando hay seriedad, cuando hay compromiso colaborativo de trabajo serio, realmente son ayudas, son herramientas de gestión. Y poder hablar, por ejemplo, dentro del centro comercial, en uno de nuestros proyectos, es empezar a hablar de clusters sectoriales. Es decir, que podamos reunir, porque en la capital tenemos diferentes sectores, que puedan reunirse, dejar de vernos como competencia en un mismo sector, hablar sobre las problemáticas comunes que hay, y ver qué soluciones se pueden hacer a esos sectores comunes. Y esa mentalidad, ese cambio de paradigma, lo podemos hacer cuando se trabaja en conjunto, y buscando, sabiendo que hay nexos de comunión. Y que eso va a terminar en un desarrollo para el comercio de la capital en su conjunto. Totalmente. Me imagino que de todo esto hablaron el otro día, cuando fueron abrazados por el gobernador, Sergio Iñac, ¿no? Sí, sí. La verdad que agradecemos muchísimo que nos haya recibido, porque entendemos que hay un compromiso por parte también de las autoridades, porque era uno de estos actores que te hablaba al principio de que intervienen en nuestra actividad. El señor gobernador fue muy contundente en su compromiso a la actividad comercial, de entender que el comercio es un motor de desarrollo económico, y ya hemos establecido unas líneas de trabajo puntuales de estas que el comercio requiere ya, de esto de que ya hemos perdido mucho tiempo, y necesitamos ponerlas en marcha. Así que ha sido muy productivo, igual que con el señor ministro de la producción también estuvimos, y la verdad que es la forma que entendemos que se puede trabajar. Claro, total. ¿Cuántos son los afiliados a la Cámara? Hoy en día tenemos 350 comercios asociados. Lo que pasa es que esto también te hablaba de hacer entender cuál es el rol, para qué sirven, por qué tendría que asociarme a un centro comercial, en qué me ayuda. Y esto, en entender que somos facilitadores, nexos de promoción, de información, de que puedas encontrar el apoyo que necesitas para tu gestión diaria, que a lo mejor no te da tiempo, o no es eficiente yendo solo, y que en grupo podemos lograr una sinergia muy provechosa. Claro. Bueno, ¿y cómo lo analiza hoy Laura? Porque, digamos, hoy ya ha podido palparlo con una fecha clave para el comercio, como es el Día del Niño, que es una de las fechas donde más venta hay. Sí, lamentablemente no puedo dar buenas noticias. El consumo ha caído y se notó. Ahora, hoy ya pudimos largar los resultados, porque ya pudimos tener el relevamiento exacto de los comercios. Nos da a nosotros en la capital una caída de las ventas de un 6,4% respecto al año 2021. Claro. Entonces, bueno, ya veníamos con signos negativos de caída respecto al año 2020 y al 2019, con lo cual ha sido un... Las expectativas, digamos que nadie estaba esperando excelentes ventas, porque se sabía dónde estábamos parados, pero sí, lamentablemente no han sido... Pero no esperaban que fuera una caída así tanta, claro, ¿no? No, de hecho el comercio hizo un esfuerzo muy grande en poder tener una oferta de productos, había una oferta de promociones bancarias, de tarjetas provinciales. Realmente estaba muy bien armada la oferta de productos y... Pero bueno, entendemos que las restricciones económicas en cada familia, en cada hogar, son complejas. O sea, los esfuerzos se hicieron, lo que pasa es que la situación no ayuda, porque para colmo vino un aumento de combustible ahí en el medio, ¿no? Justo sin anunciarse, sin saberlo. Y sobre todo, Mar, yo creo que fue el anuncio de las tarifas. Yo creo que la gente está expectante de no saber cuánto va a tener que gastar, cuáles van a ser sus gastos mensuales, y bueno, la restricción ha pasado por ahí. Pero fíjate que sí que nos parecía importante destacar, que lo hemos notado ahora por primera vez, que se ha modificado un hábito de consumo. Si bien los rubros que más han estado, por supuesto, en primer lugar han estado las jugueterías, después un rubro que estaba por debajo el año pasado en cantidad de ventas ha asumido el segundo lugar, que es indumentaria y calzado, con lo cual habla de la necesidad de, por lo menos, hacer un regalo que tenga más perdurabilidad en el tiempo. Claro, claro. Y después ha estado tecnología y electrónica, que hoy en día los pequeños... Es lo que más atrae a los chicos, claro. Pero ¿sabes qué? Hemos visto un sector que viene avanzando muy poquito. La verdad que en porcentajes no ha tenido mucha incidencia, pero sí la familia ha buscado celebrar el Día del Niño. No con un regalo puntual, sino buscar compasar el día y crear un ambiente de alquiler de castillos infantiles, a lo mejor de un chocolate, de comidas especiales. Las familias que antes estaban acostumbradas a hacer un regalo puntual al sobrino, al hijo, al nieto, ahora sabían que podían hacer a lo mejor uno. Pero han buscado la forma de modificar ese hábito de consumo y de crearlo en una experiencia de celebración del Día del Niño. Qué lindo. Que también está muy bueno que tengamos esa creatividad y poder reaccionar. Totalmente. Abrimos a otros sectores, ¿no? Claro, otros sectores. La compra. Más familiar y se le permite avanzar a otros rubros. A otros sectores que también puedan participar. Claro, qué lindo. Bueno, eso habla un poco de la forma de cómo nos vamos adaptando, ayordando los tiempos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Que se tiene que ir ayordando también el comercio, ¿no? Y el comercio tiene que participar. Uno de los puntos que también esta encuesta del relevamiento da es la cantidad de ventas que se han hecho mediante medios electrónicos, tarjetas de crédito, billeteras electrónicas, lo cual habla de un uso ya incorporado de esos medios electrónicos y que el comercio los tuvo que adaptar en la pandemia rápidamente, pero que quedó ahí el desarrollo. Y en eso nosotros como asociación debemos apoyar al comercio en ahora dar el paso de cualidad en eso, de mejorar lo que se hizo. Rápidamente, ante una emergencia, ahora darle calidad y valor porque la gente lo está usando. Claro. Entonces tenemos que... Y eso tiene sus ventajas para el comercio, ¿no? Sí. Sí, en la rapidez y en la agilidad, en la seguridad también, pero la poca circulación de efectivo también tiene sus desventajas, ¿no? Y bueno, claro. El costo financiero muchas veces todavía es muy alto. Claro. Bueno, eso demanda las dificultades por las que atravesamos todo. Bueno, y de eso precisamente, por eso me parece muy saludable esto que decía hace un rato, esto de buscar los consensos, ¿no? De buscar un camino en común, no competir, sino buscar, porque en definitiva beneficia a todos. Ayuda a todos. Claro. Y aquí justamente yo creo que la realidad es la que tenemos y no la vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos es desarrollar estrategias conjuntas y avanzar juntos, porque hay que seguir trabajando y estoy segura que vamos a salir. Sí, esto es que todos buscamos el bien común y el desarrollo de todos, ¿no? Totalmente. Laura, me alegra. La veo con muchas ganas, con mucho empuje. Seguramente quienes la acompañan también están en la misma tónica. Así que... Estamos muy comprometidos todos, la verdad que porque entendemos que el comercio es un motor de desarrollo económico y tenemos que... y la capital de San Juan está muy nutrida de eso. Y nuestra asociación tiene que ser ese nexo y ese lugar donde el comerciante encuentre el apoyo y pueda transmitir sus dudas, sus necesidades y nosotros poder canalizarlas, sí. Totalmente, totalmente. Laura, nos alegra. Las puertas del canal están abiertas para cuando ustedes quieran. Igualmente nosotros, ¿eh? Así que, bueno, cuando quiera estamos a disposición. Muchas gracias. Porque siempre van a haber temas de qué hablar. Sí, sí. Y los vamos a estar requiriendo para que vengan y los difundan, porque además hay que hacerlo conocer al público, que es el comprador al que ustedes se dirigen, pero además también hay... Al comerciante. Al comerciante y también las familias de los trabajadores, ¿no? Que son muchísimos. Sí, porque somos un equipo, somos todos un equipo de trabajo. Que era lo que te decía antes, estamos detrás del mostrador, pero estamos trabajando todos los días muchas horas. Entonces compartimos muchos momentos. Claro. Y, bueno, en eso estamos. Y sobre todo también quería destacarte que no se piense la asociación como los grandes comercios. Tenemos que abarcar a todos, a los pequeños, a los medianos, a los micro. Entre todos tenemos que hacer presencia y representatividad. Esto que se ha generado de los préstamos para el comercio, ¿cómo lo han recibido? Ha sido muy bueno. De hecho, nuestra asociación lo que está haciendo con los socios es apoyarlos en el armado de sus carpetas para que sea ágil, porque ahora estamos también en una situación, esto que te decía, no hay tiempo. Hay que comprar, los de rubro de indumentaria y calzado tienen que comprar la temporada completa ahora. No hay financiación por parte de los proveedores. Tenemos, como mucho, en algunos casos, 30 días. La volatilidad del tipo de cambio es tremenda. Entonces, estas herramientas a una tasa realmente que no la vamos a encontrar en el mercado. Y con un plazo de devolución de 12 meses, es una herramienta que hay que aprovecharla y que... Es aprovechable. Sí, y ha tenido una respuesta muy buena de parte del comercio. De verdad que ha sido muy buena. Bueno, qué linda noticia. Laura, muchísimas gracias por venir. Un gusto. Y está el centro comercial abierto para todos. Bueno, muchísimas gracias. Laura Sini, la presidente del centro comercial de la ciudad de San Juan. Están aquí en Lo que pasa en Sonda TV. Después de la pausa, les contamos mucho más de lo que pasa en Sonda TV.